Este programa llegó gracias a Galarza. Gracias a Visa, el Banco BSP te lleva a la semifinal y final de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta entidad es supervisada por ASFI. Skyward, liderar el futuro. Y Veloci Autoventa. Y Veloci Autoventa. Y Veloci Autoventa. Boliviano será lo propicio, por todos nuestros votos y adejo. Este alivio y la libre es de suelo, y a sus ojos se ríe y condición. Al escuento marcial que hay en fuera, hay clamor de la guerra odorosa, siguen hoy en contraste armonioso. Dulce signos de paz, siguen hoy en contraste armonioso. Dulce signos de paz, siguen hoy en paz. El gloria, el gran odio, el orgullo ser planto shine, salvemos. El gloria. El gloria. El gloria. El gloria. 24 de septiembre 212 años Mi Santa Cruz Felicidades Santa Cruz El grupo de parasitólogos Joao presenta su programa Encuentro con su destino Duda Conflictos Dificultades Angustias Fracasos Problemas en el amor Salud Dinero Mala suerte Espacio dirigido por personas altamente calificadas Y espiritualmente dotadas para la sanación corporal y liberación espiritual Bienvenido Bueno es una alegría poder estar con ustedes cada día Y más en este maravilloso día Sábado 24 de septiembre Mis hermanos Romería de Santa Cruz Como siempre nosotros queriendo decir a las personas Que si se pueden mejorar los problemas Vamos con la llamada ¿Hola? Sí, sí, hola Hermanita Hermanita, buenos días Hermanita, este Como es de costumbre Tu nombre Fecha de nacimiento ¿Qué es lo que se puede mejorar el trabajo? El trabajo